A ver amigo Jorge Ávila, aquí está su canción, dice Ahí vamos señora, ya sé, ya sé Y porque hoy es la más fea, ahorita la vamos a complacer Ya sé cuál es la canción esa ¿Cuál es esa? A ver, eso le digo Por eso le digo, vamos Eso Un amor quise cortar, pero no quiso el destino Y no doy a qué culpar, solo puedo no llamar Mi vida por buen camino Dos corazones se amaron, pero faltó la experiencia Dos corazones se amaron y después se abandonaron Y la causa fue la ausencia No digas que te trate como una mujer cualquiera Si acaso te abandoné, tú supiste por qué fue Porque no fuiste sincera Hoy viene buscando amores y el perfume de otras flores Tomas un favor, te pido que no seas mala conmigo Seguiré buscando amores Echale pues, qué vale, qué vale Qué bonitas canciones para ustedes en esta tarde, señores y señores Con los dragones del norte, dice La calidad de la melcocha, dice Eso No 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 No